Principalmente yo me dedico a formar soldadores de nivel inicial hasta un nivel avanzado y todo lo que es trabajo en herrería. Tengo una capacidad de alumnos de adolescente hasta alumnos adultos y con conocimiento cero para poder empezar a trabajar en lo que es el mercado laboral que requiere la zona. Acá principalmente tenemos una actividad portuaria que hoy en día está trabajando en las plataformas petroleras para Enapsi Petrol y Total y tenemos alumnos trabajando en esa fuente de trabajo. Y aprendimos todo lo que es la básica de los electrodos, aprendimos a soldar, hicimos un par de cosas, chulengos, discos. Después salimos y empezamos a hacer rejas y cosas así. Cambió la parte económica de la casa básicamente. Trabajar en el puerto aprendes más, ¿no? Te da otro tipo de conocimientos, aprender a manejar otro tipo de máquinas. Sería bueno que todos aprendan porque es algo que te ayuda en la vida cotidiana, el día a día para aprender algo más, para tener otra salida laboral.